La emergencia sanitaria ha llevado a las MIPIMES del país a tomar decisiones estratégicas y operacionales, acelerando sus procesos de transformación digital. El plan de digitalización de MIPIMES es una iniciativa que el MINTIC está adelantando de la mano de la OEA y a través de este programa estamos buscando entregarle a las micro, pequeñas y medianas empresas una presencia en línea. Esto es un sitio web completamente gratuito con un servicio de georreferenciación para que puedan disponer sus bienes y servicios en línea. Las microempresas son las empresas más grandes que hay y gracias a la Dirección de Transformación Digital del Ministerio TIC, este plan de digitalización pone a su disposición una plataforma, que la han visto ahorita, no solamente la página web, que es el principio, no el final, sino una serie de capacitaciones que les van a ustedes a ayudar a sacar el máximo provecho. Colau Colombia es colau.es barra Colombia, es el portal del plan de digitalización MIPIMES. El programa busca lograr cerrar la brecha digital, permitir que las MIPIMES a través de las TIC puedan ofrecer sus bienes y servicios. Nosotros estamos buscando que se logren negocios más exitosos a través de estos nuevos canales virtuales. Es una oportunidad porque, por muy duro que pueda sonar, muchos de sus competidores no van a digitalizarse, no van a migrar su empresa. Así que si ustedes logran hacerlo y seguir los consejos que se les dan, ustedes tienen una muy buena posibilidad de poder continuar con esto. Es una gran oportunidad para las compañías de continuar su transformación digital. Así que los invitamos a conocer más detalle el plan de digitalización de MIPIMES porque creemos que es una gran herramienta para permitir a las empresas del país salir adelante en este momento. Gracias. 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 Gracias.